Vamos a hacer la primera mesa de trabajo, de exposiciones, orientada al contexto nacional del fenómeno de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Dentro de la mesa nos acompañan de derecha a izquierda la magister Sandra Chávez Esquivel, perdón, la licenciada María Eugenia Salazar, que es de la Fiscalía de Trata y Tráfico, la licenciada Marixa Matarrita, de la OIM, y a mi derecha la magister Sandra Chávez, que es del CONAR. Vamos a iniciar, según el orden que teníamos previsto, van a tener aproximadamente 20 minutos cada una para su exposición. Una vez terminado ese plazo, vamos a dar… ya por ahí está pasando unos papeles para las preguntas, de las cuales no vamos a posiblemente hacer todas, vamos a escoger unas cuantas para efectos del tiempo, porque a las cuatro de la tarde tendremos que estar pasando al café. En primera instancia, según el orden establecido, tenemos a doña Sandra de CONAR. Gracias, don Andrés. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sandra Chávez, trabajo en la gestión de trata de personas y tráfico ilícito de migración. Y bueno, siempre dice que somos de la CONAR, porque desde ahí coordinamos el equipo de respuesta inmediata y también coordinamos todas las acciones que se hacen desde la CONAR. Como ustedes escucharon a la señora directora, desde ahí se genera la presidencia y la Secretaría Técnica de lo que es la coordinación interinstitucional de estas 21 instituciones que componen la CONAR. Yo tengo un video que quiero empezar, dar inicio con este pequeño video. Vamos a ver una parte del video, porque hay muy poco tiempo para poder hablar y explicar lo que se nos encomendó el día de hoy. Este video se llama Sobrevivir. Se hizo con aras de generar capacidades en los funcionarios públicos para la derivación de la denuncia y generar conciencia en materia de trata de personas. Este video se hace específicamente para promover un manual interinstitucional que tenemos, donde se habla de trata de personas, de trabajo infantil peligroso y de explotación sexual comercial. Entonces, vamos a ver las dos primeras partes que son historias reales que se han generado aquí en Costa Rica. Es un esfuerzo que hizo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Caja en aras de generar esas capacitaciones y esa sensibilización a los funcionarios. Así es que vamos a ver el video Sobrevivir. La persona comienza a extorsionarlo para obtener más información a una organización criminal que por años explotó mujeres en el país. Entre explotación laboral y sexual en las 10 webs a la trata de personas en nuestro país. Con los casos reportados, un 36% de trata con fines laborales. Nuestro país es líder en reducción del trabajo de personas menores de edad. Y la extracción ilícita de órganos. Vendose en la trata. El Ministerio de Trabajo y Ciencias Ricas laboran cerca de 18.500 menores de edad. Y de las 10 de las que trataban sexuales. La mayoría. La mayoría. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. Trata de personas engañadas por un sueño. Gracias por ver el video. Sus golpes y sus problemas de salud no les prestaron mayor atención y es posible que lo único que recuerden de ella son sus rasgos extranjeros. Ella apenas superaba los 16 años y ya casi tenía tres de vivir en condiciones de explotación. Llegó al país porque la trajeron unos familiares luego de que su madre la apostara y la perdiera en una mesa de juegos. Ante el trauma de la explotación de la que era víctima, no había conseguido aprender español y estaba olvidando su idioma natal. No tenía ningún documento de identidad consigo. A la niña la tenían viviendo en un espacio de dos metros por dos metros, situado en la parte trasera del local comercial, donde dormía y comía cuando tenía que comer. Unas cajas de refrescos apiladas y cubiertas por una delgada espuma era su cama. Estaba desnutrida, con serios problemas dentales y su espalda flagelada. Tenía cicatrices viejas y marcas recientes. Ante este fatídico hecho, su destino era servir como esclava. Y así estaría de no ser por la denuncia que hizo un vecino al 911. Sus explotadores fueron encarcelados. Esta denuncia salvó su vida. Después de ser rescatada, la niña fue ubicada en un albergue. Aprendió a hablar español y empezó a estudiar. Ahora ya es mayor de edad. Cuenta con documentos de identificación al día. Vive con una familia que la acogió y se encuentra realizando una pasantía en un hotel. Lo anterior, con el apoyo interinstitucional que se brinda por las instancias que constituyen la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. CONAT. Ella fue engañada por una mujer en su país, que le prometió trabajo en Panamá para que pudiera mandarle dinero a sus hijos. Ella era menor de edad, madre de dos niños cuyo padre los abandonó, con baja escolaridad y una difícil situación económica. Cuando ella ya estuvo en Costa Rica, le mintieron, la engañaron. Le vendaron sus ojos y la llevaron a un lugar donde la empezaron a explotar laboral y sexualmente. Durante mucho tiempo lloró tanto, sintiéndose perdida, creyendo que jamás volvería a ver a sus niños y a su madre. Cuando un milagro ocurrió, uno de los policías municipales del lugar escuchó ruidos y decidió hacer la denuncia. La denuncia hecha por este funcionario público le salvó la vida. Ha pasado un año desde que escapé. Necesito decir y tratar de entender lo que me pasó. No sé qué va a ser de mí. No sé si regresaré a mi país. No sé cómo volver a ver a los ojos a mi hijo y a mi madre. Lo único que sé es que si logré salir de este infierno fue por algo, porque debo luchar. Saber que robaron mi cuerpo y mis ilusiones, pero no mi alma. Aún estoy viva. Tras su escape, ella recibió apoyo institucional y su caso se acreditó como de trata de personas. Recibió apoyo social, económico, psicológico, emocional y medidas de seguridad. Y está lista para pronto volver a reunirse con su familia. El apoyo interinstitucional que se brinda por las instancias que constituyen la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, CONAT, fue clave para que ella pudiera rehacer su vida y poco a poco vivir un proceso de reinserción adecuado. Yo fui víctima de trata de personas. Me obligaron a trabajar forzadamente durante seis años. Me pegaban, me abusaban. A mí me raptaron y me explotaron sexualmente por cuatro años. Tuve que tener sexo forzadamente en un hotel en la playa durante años. Lo que más me da miedo era no volver a ver a mi papá y a mi mamá. Una señora ofreció comprarme un riñón. Yo era muy joven y la verdad necesitaba la plata. Al final, no me pagaron ni la mitad de lo que me habían dicho. Y yo quedé muy mal después de la cirugía. Luego me di cuenta de que tenían todo un negocio de venta de órganos. Ante la menor duda o sospecha, es un deber de todo ciudadano y ciudadana hacer la denuncia. Y si usted es una persona funcionaria pública, además tiene un mandato de ley. Para denunciar, puede hacerlo llamando al 911, a la línea anónima del OIJ 808-645, a la Unidad de Trata de Personas del Organismo de Investigación Judicial, al 2295-3643, a la Policía Profesional de Migración, al 2299-8023, o escribiendo al correo trataitráfico-arroba-migracion.go.cr y consulte el protocolo interno de su institución. La explotación sexual comercial ocurre cuando una persona o grupo de personas involucran a niñas, niños y adolescentes en actividades sexuales de cualquier tipo, para satisfacción de los intereses y deseos de otras personas o de sí mismas, a cambio de remuneración o promesas de remuneración económica u otro tipo de beneficios o regalías. Me robaron mi infancia. Explotación sexual comercial. Vivir en mi casa era una pesadilla. Desde pequeña escuchaba en las noches los gritos de mi mamá cuando a mi papá le pegaba. Le pegaba por lo que fuera, porque no cocinó lo que quería, porque la camisa que quería ponerse no estaba bien aplanchada, o porque lo interrumpía cuando estaba viendo un partido de fútbol. Cuando tenía seis años, él me empezó a tocar. Llegaba en las noches a mi cuarto y se acostaba a la par mía. Una noche me violó y después de eso se hizo cosa de todos los días. Uno se acostumbra a esas cosas y lo ve hasta normal. Noche tras noche era lo mismo. Y mi mamá, por miedo a que pudiera hasta matarla, tampoco hacía nada. Cuando tenía trece, ya no aguanté más. Hablé con una amiga por Facebook a ver si me podía quedar con ella unos días. Ella trabajaba en los hoteles de playa y ganaba súper bien. Yo empecé a ir con ella. Era la única opción que tenía para poder comprar comida y poder pagarle algo por el cuarto a mi amiga. Por día, yo me acostaba con hasta 15 hombres. Eran de la zona, de la ciudad o turistas. Señores con dinero, papás, dueños de empresas, con esposas y con hijas. Ese ambiente te consume y te exige más de lo que puedes dar. La única solución para poder aguantarlo todo son las drogas. Pero claro, las drogas se convierten en una necesidad y uno termina trabajando para poder pagarlas. Muchas veces estos hombres se ponen violentos y te pegan y te maltratan. Pero esa vez ese señor me dejó casi inconsciente. Me sacó el aire. Apuñetazos tres veces. Tenía golpes por todo mi cuerpo. Apenas podía moverme del dolor. Yo gritaba y gritaba. La policía llegó y agarraron al tipo ese. Después me contaron que alguien que me oyó los llamó. Nunca supe quién fue. Pero estoy viva por esa persona. Después de ir al hospital, me llevaron donde una trabajadora social para que pudiera atender mi casa. Me dieron la oportunidad de tener la vida que siempre había querido. Ya tengo un trabajo estable en un hotel como cocinera. Y mientras, estoy terminando de sacar el colegio por madurez para estudiar en la universidad. Tengo un sueño. Saldré adelante. Espero en algún momento olvidar la pesadilla que viví. Vamos a dejar el video ahí, medio cortado, pero es porque los tiempos de exposición son cortos. Este video, como creo que amarra muy bien a la exposición anterior, en el sentido de que es tierra fértil de la trata de personas, toda la situación de violencia normalizada, tanto laboral como sexual, que tenemos en nuestras sociedades. Me voy a permitir poner la exposición. Esta es la de la audiencia. Sí, Mari. Ahora sí. Con relación a qué estamos haciendo, o sea, qué ha hecho el país y cómo estamos en materia de trata de personas, sabemos que Costa Rica ratifica la Convención contra la Delincuencia Organizada, y tenemos tres protocolos importantes dentro de ese marco normativo a nivel internacional. A partir de ahí, la adopción de estos tres protocolos nos ha permitido justamente estandarizar terminología, promover la cooperación internacional y también nos ha servido de base para la generación de la normativa nacional. Y no solamente nacional, sino que también hemos homologado procesos regionales que nos han sido de mucha utilidad para ser consecuencias con la labor de investigación del delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Con relación al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Costa Rica lo ratifica, sale publicado ya en el 2013, y a partir de ahí, el Estado costarricense dice, bueno, cómo nos organizamos para generar un abordaje especializado en esta materia. También ratifica el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Sabemos que se han hecho esfuerzos a nivel nacional para poder dentro de una estructura organizacional, por así llamarlo, que es la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, cómo enmarcar estos delitos que si bien están muy relacionados entre sí, pero tienen una naturaleza diferente a nivel jurídico y cómo el país se ha organizado para dar no solamente seguimiento a esa ratificación internacional, sino también cómo como países nos vamos organizando. A partir del 2005 se crea la coalición nacional, la vamos a llamar CONAT porque es más fácil. Esta coalición se crea en el 2005, no empieza a trabajar, sino es hasta el 2009 aproximadamente, donde ya Costa Rica se plantea realmente que, bueno, cómo va a funcionar la coalición. Se hace una modificación en el decreto y a partir del 2013, en febrero del 2013, tenemos lo que es la ley 9095, una ley que ya le da ese rango más fuerte a la coalición, al equipo de respuesta inmediata, a las comisiones técnicas que componen la CONAT y además es una ley que genera la herramienta económica para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de forma integral. Esta coalición, yo siempre lo digo, pero es que lo tengo que decir, es la única a nivel regional que ve ambos delitos. Generalmente lo que nos vamos a encontrar en la región son coaliciones contra la trata de personas. En el caso de Costa Rica tenemos esta estructura para ambos delitos con financiamiento, también que para nosotros es fundamental. Lo que ha venido generando en trabajo concreto esta coalición a través de sus comisiones técnicas permanentes, vamos a ver que en materia de atención hemos dado avances importantes, tenemos un protocolo de actuaciones como país, tenemos un equipo de respuesta inmediata fortalecido también con su propio protocolo, tenemos una estrategia de movilización de recursos para las víctimas que ahorita nos vamos a referir. En materia de prevención, contamos con una campaña a nivel nacional que es la campaña Corazón Azul. La Comisión de Prevención viene haciendo esfuerzos importantes en generar mayores capacidades a los funcionarios públicos para la denuncia y para que la sociedad civil en general entienda qué es la trata de personas y cómo prevenirlo. También la Comisión de Procuración de Justicia y la de Información, Investigación y Análisis han venido trabajando, porque hablo de las dos en conjunto, porque son casi los mismos actores, han venido trabajando en estandarizar la normativa, en procurar que el cumplimiento a nivel internacional y que el Estado se organice de tal forma que podamos atender correctamente a las víctimas. Estas comisiones generaron la ley contra la trata, el reglamento a la ley, actualmente se encuentran con un borrador ya completo, consensuado entre ellas, de la ley de tráfico ilícito de inmigrantes, porque si se dan cuenta, la normativa que hay en materia de trata de personas y toda la reglamentación a lo interno de los países que tenemos, supera por mucho lo que tenemos de tráfico ilícito de inmigrantes. El protocolo de trata de personas nos deja más claramente cómo tenemos que actuar como Estados ante el delito de trata de personas y nos dice más concretamente a la víctima hay que darle esto, la trata es esto y como Estados tenemos X responsabilidad. El protocolo de tráfico lo deja más abierto, cuando hablamos de tráfico ilícito de inmigrantes es como lo deja la responsabilidad de los Estados y genera a nivel de la región un poco, queda más a la libre de la interpretación y de la soberanía de cada Estado como regula el tráfico ilícito de inmigrantes. Entonces, a partir de ahí también tenemos otra comisión que es la última en creación, que es la de gestión de proyectos. En el momento en que se aprueba la ley 9095, se genera el aumento en un dólar en el impuesto de salida. Eso significa que el Estado costarricense tiene fondos propios para investigar, para perseguir, para prevenir y para la atención a las víctimas de trata de personas. Eso nos ha permitido, ahora más adelante les voy a contar cómo estamos abordando el delito y cómo estamos atendiendo a las víctimas. La CONAT, ¿qué hace? Previene, capacita, atiende, protege, persigue, sanciona, revisa la normativa, valora proyectos. En términos generales, digamos, porque la CONAT no es la que sanciona, sino es la que procura que el Estado cumpla con estos ejes que ya están establecidos en la normativa. ¿Quiénes integran la CONAT? La CONAT está integrada por la sociedad civil organizada, por instancias de Naciones Unidas también, por fundaciones y por toda la institucionalidad que ustedes ven ahí representada. Nos ha costado y nos ha tomado muchísimo tiempo llegar al punto donde estamos con normativa, con protocolos y con un camino más claro ya al respecto de cómo abordar la trata de personas. Y estamos avanzando en cómo dar ese abordaje también en materia de tráfico ilícito de migrantes. El equipo de respuesta inmediata, yo digo que es un hijo de la CONAT, que se crea mediante decreto. Ha sido una excelente práctica a nivel regional, que la hemos exportado inclusive, porque el primer equipo de respuesta inmediata se dio aquí en el 2009 y a partir de ahí ya los países de Centroamérica tienen equipo de respuesta inmediata. El equipo de respuesta es un cuerpo especializado interinstitucional para la activación de medidas primarias y secundarias para el abordaje de las víctimas y sus dependientes. Todos los asuntos puestos de conocimiento del ERI son de carácter confidencial y está integrado por nueve instancias, como la mayoría de ustedes tienen conocimiento. Que somos estas instancias que procuramos la articulación inmediata para que la víctima deje de andar dando vuelta y vuelta en la institucionalidad y tenga una vía corta y rápida para el acceso a la restitución de todos sus derechos. Uno de los logros, y lo planteo así, más importantes, yo estoy a cargo del tema del 2010 y yo creo que lo más importante que hemos hecho ni siquiera es tanta normativa. Esta estrategia para mí es fundamental, porque tenemos una estrategia de atención y movilización de recursos, de apoyo para las víctimas, de trata de personas y sus dependientes. Y aquí no solamente hablamos de apoyo económico, estamos hablando de una reintegración, una integración, repatriación o retorno voluntario, o un reasentamiento cuando sea necesario. Pero lo que estamos partiendo es de que sea real, de que sea efectivo. Como ustedes vieron, este equipo está compuesto por múltiples instituciones que tienen que ver directamente con el abordaje inmediato a las víctimas. Y el objetivo de esta estrategia, que no es más que el objetivo del equipo de respuesta inmediata de cada una de las comisiones que lo integran y de la misma CONAP, es desarrollar esos procesos de asistencia psicosocial, individualizados, integrales, sensibles y accesibles, sostenibles a través del tiempo que contribuyan a la construcción de proyectos de vida libres, de violencia y faciliten la reintegración de las víctimas de trata de personas y sus dependientes. ¿Qué sucede? Ustedes escucharon a Fátima hace un ratito. La mayoría de nuestras víctimas tienen el perfil, son mujeres. El 73% de nuestras víctimas son mujeres y han pasado por situaciones de vulnerabilidad realmente complejas que las ha llevado a una situación de trata. Y cuando digo que las ha llevado es porque realmente no hay opciones y uno cree que sí, por eso es que uno tiene tan normalizado la explotación laboral y sexual que uno cree que siempre tienen opciones y realmente no es tan cierto. La falta de escolaridad en la mayoría de mujeres detectadas como víctimas de trata de personas es una característica fundamental. Y a partir de ahí no podemos, ni la Oficina de Atención a Víctimas, ni el INAMU, ni Migración, ni la Fiscalía, ni el PANI puede decirle a una víctima de trata, ya usted está rescatada y en dos meses tiene que conseguir un trabajo. Si esa víctima no sabe leer y escribir, nos va a ser realmente imposible insertarla en una sociedad y si tiene cuatro niños o tenemos una víctima que tiene seis y con condiciones de salud importante, todos los niños no hay, de los seis no hay uno que no tenga una situación de salud médica importante. Esa víctima no la vamos a poder poner a trabajar en términos ni de un mes ni de dos meses con esa situación. Así es que esta estrategia, eso es lo que nos va a permitir, genera plazos de asistencia porque no queremos caer en el asistente, asistencialismo, genera la evaluación de ese proceso de reinserción social y lo que queremos es también que la víctima y sus niños no necesariamente estén en riesgo, sino que salgan de esa situación y con la estrategia hemos logrado, actualmente tenemos cerca de 50 víctimas sostenidas desde la estrategia y el éxito que se ha tenido a la adherencia a la estrategia es bastante importante. Cuando hablamos de estadísticas, vamos a ver que hemos tenido, desde el 2010 empezamos a reconocer las víctimas acreditadas. ¿Qué pasa con las víctimas acreditadas? En Costa Rica para que una víctima sea acreditada no depende necesariamente de la interposición de la denuncia, siempre se procura como Estado, porque ahí vamos, queremos perseguir el delito, pero no necesariamente la víctima tiene como condición que ponga la denuncia para entrar en el sistema de protección. Entonces, a partir del 2010 iniciamos, cada año vamos a encontrar perfiles diferentes y fines diferentes de trata, porque eso va a depender de la actividad proactiva, más bien reactiva, de los cuerpos policiales generalmente, porque la trata de personas viene siendo abordada de forma más bien reactiva. ¿Por qué? Porque se hace la coordinación generalmente a través de que alguien pone una denuncia, por eso la denuncia es tan importante para los que trabajamos en la materia. Vamos a ver que… Vamos a irme acá porque yo sé que estoy con poco tiempo. En el 2010 todo fue laboral prácticamente y fueron hombres, eso es un dato interesante de este año. En el 2011 fue todo sexual y fueron mujeres, en el 2012 igual, el 90% sexual y fueron mujeres. En el 2013 nos encontramos con una situación bien interesante, donde aparte de la explotación sexual tuvimos un caso importante de extracción ilícita de órganos, del cual ya tiene sentencia, incluso está en revisión porque la fiscalía no quedó nada contento con esa sentencia y a partir de ahí encontramos que el perfil de esas víctimas es diferente, eran hombres jóvenes y nacionales. Entonces, vemos que el mercado es el que… la demanda es el que nos va a decir qué tipo y qué perfil de víctimas es el que nos vamos a encontrar con los años. En el 2014 nos encontramos con una situación, 2015-2014 fue de pocas víctimas y tenemos ahí entre explotación laboral y sexual, pues un empate prácticamente. En el 2015 igual, sexual. En el 2016 vamos a ver que tenemos casos de adopción irregular, que tenemos siempre un aumento o se mantiene un aumento en lo que es explotación sexual. 2017, 56% sexual, 26% laboral. En el 2018 ya nos vamos a encontrar con una realidad ahí bastante… siempre va ganando lo sexual y aquí cuando hablamos del 34% de dependientes estamos hablando que si son extranjeras también acreditamos a sus hijos e hijas por un asunto de inclusión y de que entren en la estrategia con su madre. En este año llevamos 33 víctimas acreditadas y el 46% ha sido de hijos de estas mujeres, pero sigue siendo en la explotación sexual el mayor fin de la trata. En el contexto actual, vamos evidentemente con lo que ustedes han visto, son las mujeres las que más se ven afectadas por el tema de trata y ya creo que sabemos por qué y nos queda más claro con las exposiciones anteriores. Algo que preocupa, pero que al mismo tiempo nos abre un camino, es que hay más personas menores de edad acreditadas como víctimas de trata y esto es porque el Patronato Nacional de la Infancia ha logrado identificar de forma más efectiva a personas menores de edad en sus albergues que han sido víctimas de trata. Entre nacionales y extranjeros, el hecho de que sean extranjeros viene siendo una situación de mayor vulnerabilidad para las personas víctimas. Cuando hablamos de cifras y de nacionalidades, yo creo que Costa Rica a nivel regional es uno de los países que tiene la más gama de colores en el sentido de víctimas de trata de personas. Vamos a encontrar ahí, ustedes lo tienen desde Costa Rica, Albania, Colombia, Congo, China, Filipina, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Sudamérica, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam, una cantidad de víctimas importantes. A partir de ahí, yo aquí traigo más información que se deriva del departamento del informe que hace la CONAT anualmente, pero lo pueden encontrar en la página www.conat.go.cr, ahí van a encontrar relacionada toda la normativa y los documentos que hay. Nos dice que seguimos haciendo esfuerzos, la trata con fines de explotación es la mayor que se detecta a nivel país. El equipo de respuesta inmediata, el año pasado a que dedicó 30 casos de trata de personas, se llegó a nivel de medios de comunicación con la estrategia a más de tres millones de personas, tres millones y medio y a partir de ahí hay algunas cosas también que se vienen haciendo en la generación o más bien trabajo interinstitucional que se viene generando a través de las diferentes instituciones que componen la CONAT. Ya se me acabó el tiempo, realmente traía más información que la voy a dejar en la presentación para que la tengan ustedes a mano. Yo creo que para terminar, Costa Rica en los últimos años ha dado grandes avances en materia de trata de personas y está haciendo esfuerzos importantes en materia de tráfico ilícito de migrantes y gracias a la coordinación que existe desde y al compromiso que existe desde las diferentes instituciones que integran la CONAT y a partir de ese compromiso es que se han dado pasos importantes en especial en materia de normativa, en materia de protocolos y en el avance de lo que es una integración real enfocada en la víctima de trata de personas para que podamos romper en las víctimas que hemos sido detectando esa cadena de violencia generalizada que las ha acompañado en toda su vida. Yo les agradezco el tiempo, el espacio y les dejo la presentación con más información. Muchas gracias, doña Sandra. Vamos a darle espacio entonces ahora a doña Maritza Matarrita, que es la representante de la OIM. Gracias. 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 Gracias.